Atención, poned los vídeos VHS y Beta a grabar. ¿Quedará alguno? Lo ponéis a grabar porque empieza Padres Desobedientes. Y es cuando me salta mi resorte. Sergio, buenas tardes. Me salta el resorte viejuno que llevo dentro. Porque lo que me sale decir es eso. Poner a grabar esto. ¿Te pasa solo conmigo? No, conmigo solo. No, con todo. Con todo el mundo. Yo es que cuando lo has dicho me he visto con los dos dedos dándole a la vez. Y además poniéndole un adhesivo a la cinta por detrás. Para poder regrabar. Para poder regrabar. Dime esa imagen aquí, oye. Somos viejos ya. Eso se llama nostalgia. ¿Sí? ¿Nostalgia? Sí, se llama nostalgia. Es la imagen que me viene cuando quiero decirle a alguien que se le pare que va a empezar ya él. Que ahora en realidad, yo que sé que esto cómo se graba. Lo subiste en YouTube. No se graba. No se graba. Dale al YouTube. Date like al YouTube. Entrar en YouTube. ¿Cómo van tus canales? Por cierto, no hablamos de eso nunca. Pues mira, he estado un tiempo con mucha menos actividad de lo que a mí me gustaría. Porque costaba que la gente los viera. Y digamos que he sufrido un pequeño momento de desmotivación. Junto con una carga de trabajo bastante grande. Suena ir de la mano. Entonces lo he ido como alargando. Pero ahora he vuelto a publicar dos o tres vídeos medio seguidos. Y me quiero animar de nuevo. La verdad es que efecto de las redes sociales. A mí no me gusta. No te voy a engañar. ¿No te gusta? No, es un coñazo. Me gusta esto. Me gusta venir aquí a hablar contigo un rato. Bien, bien, bien. Claro. Pero esto de, tú sabes, el trabajo que lleva, coger vídeo, editarlo, ponerlo unico, luego que sí subirlo, luego escribir texto ese. ¿Qué lata? Sí, es un latazo. Para que luego te vea dos gatos. Ay, dos gatos. Dos gatos. Que sigue un montón de gente. Bueno, bueno, quedamos, que después nos quedamos sin tiempo. Hablamos de crianza, una semana más. Sí. Y te voy a recuperar. Exactamente. De la semana pasada hicimos una versión express de la sección, que tuvimos un problema, lo que es un problema, y hoy tenemos que ahondar en eso. Sí, sí. Yo un poco para... Retomamos, sí. Retomamos. En el capítulo de ayer. Hablamos de conductismo, yo decía, a ver, que yo no soy conductista por una cuestión de filosofía, ¿no? Sí, sí. De cómo funciona, digamos, la mente humana y también por darle valor a las cosas. Pero sí que es cierto que el conductismo funciona. Tiene una serie de herramientas que, digamos, explican el aprendizaje humano y funciona, si lo sabemos utilizar, funciona bien. Lo que valoraba era la conducta del niño, o de la niña, y mientras que tú y yo estábamos de acuerdo en que lo que más valorábamos eran las emociones antes que la conducta. Sí, lo que había detrás. Lo que había detrás, el trasfondo de la conducta. Pero aún así, el tener las herramientas, digamos, de los principios conductistas a mano y saber utilizarlas bien, pues, oye, no está mal. Es decir, yo no soy mucho de tomar medicamentos, pero hay ocasiones donde te duele mucho la cabeza y te tienes que tomar una pastillita. Y además, casi todo lo que hacemos, bueno, el ser humano en última instancia siempre aprende con una base conductista detrás, ¿vale? Tanto en cuanto al final todo se puede reducir, de una manera muy simplista, pero todo se puede reducir a refuerzo y castigo. Consecuencias negativas y consecuencias positivas, ¿vale? De las decisiones que tomamos, ¿no? Entender esos procesos necesarios, independientemente que le vamos a dar más valor a lo que hay detrás o a cuestiones menos observables que la conducta, que no deja de ser la punta del iceberg, pero sí que es cierto que cuando nosotros interaccionamos con nuestro hijo, aunque no lo pretendamos, pues siempre hay en nuestras palabras refuerzo y castigo. Sí, aunque seamos que no está bien, pero al final vamos y caemos. No, incluso cuando hacemos las cosas perfectas, que no existen, ¿no? Pero aunque hiciéramos las cosas perfectas, de todo comentario que nosotros le digamos a nuestros niños, por muy amable, cariñoso y comprensivo que sea, al final habrá, digamos, mensajes alentadores que lo refuercen y mensajes que intenten de alguna manera corregir o a leccionar, ¿no? Aunque sea de una manera suave y respetuosa. Entonces, siempre va a estar ahí. El tema del conductismo siempre está presente. Entonces, es muy importante conocer las bases del conductismo para saber utilizarlas de manera adecuada. Entonces, ya empezamos a hablar en el capítulo pasado un poco de las cosas básicas, de las cuestiones básicas del conductismo, que hablábamos de refuerzo, cuando lo que queríamos era aumentar la probabilidad de una conducta. Y de castigo, cuando queríamos disminuir la probabilidad de una conducta. Y luego también hablábamos de positivo o negativo, que no era bueno o malo. Tiene que ver con si el estímulo que utilizábamos para aumentar o disminuir esa conducta, lo que hacíamos era presentarlo en positivo o retirarlo en negativo. Ejemplo muy fácil. Por ejemplo, si terminas los ejercicios, puedes jugar a la videoconsola. Eso es un refuerzo positivo. A una conducta de estudiar, le sigue un estímulo positivo, jugar a la videoconsola. Tienes un premio. Cuando terminas los ejercicios, te dejo salir de la habitación. Eso es un refuerzo negativo. ¿Por qué? Porque para aumentar la probabilidad de conducta de hacer los ejercicios, te retira un estímulo negativo, que es estar aislado. Refuerzo negativo. Castigo. Positivo. Si gritas... Bueno, algo más fácil de entender. Si pinto la pared, si pintas la pared, te obligo a limpiarla. Eso es un castigo. En positivo. Sí. ¿Por qué en positivo? Porque le estoy metiendo un estímulo, le estoy, digamos, presentando un estímulo que es aversivo, que es limpiar la pared. Que entiendo que va a reducir la probabilidad de conducta futura de pintar la pared. Te lo crees tú. Ella. Es otra cosa que no funciona. Claro. O si pintas la pared, te retiro los lápices. Castigo negativo. Porque lo que estamos retirando es un estímulo positivo, que son los lápices. Para estudiar su tesoro. Pues se lo estoy retirando, ¿no? Entonces, así conjugamos un poquito el refuerzo-castigo, positivo-negativo. ¿Vale? Hasta ahí bien. Hasta ahí bien. Es muy importante, también en este proceso, diferenciar entre conducta y no conducta. Es decir, por ejemplo, estudiar es una conducta. No estudiar es una no conducta. Sí. ¿Vale? Pintar la pared es una conducta. Sí. No pintar la pared es una no conducta. Correcto. Hay que tener mucho cuidado porque el objeto de lo que vamos a condicionar debe de ser la conducta. Y aquí hay un error que se comete mucho que luego lo vamos a especificar. A ver, analicemos eso. Luego lo voy a analizar mejor. Vale, vale. Pero la idea es que nos tenemos que centrar en las conductas. Intentar castigar o reforzar las no conductas es un problema. No funciona bien. ¿Por qué? Porque uno de los principios del conductismo es que los refuerzos, los castigos, tienen que ser contingentes a una situación concreta. Es decir, que estén cercanos en el tiempo, que se identifique bien con esa acción que se está haciendo. Es decir, tiene que haber una relación fuerte entre ambas. ¿Vale? La no conducta es como muy extensa. Se puede dar en cualquier momento o cualquier circunstancia. Por ejemplo, no estudiar. No estudiar. Estar no estudiando la mayoría del tiempo. Claro, claro. O sea, estudiamos pocas horas. No pintar la pared. Pues que la mayoría del tiempo estoy sin pintar la pared. Entonces es muy difícil asociar consecuencias directas muy relacionadas con las no conductas. No funcionan bien. Esto es un error súper habitual. ¿Qué hacemos cuando nuestro hijo no saca buenas notas o no estudia? Los castigamos. Castigar, recuerda que es para reducir la posibilidad de una conducta. ¿Qué es lo que queremos hacer? Castigar. Estamos intentando reducir la conducta de no estudiar. Exacto. No funciona. Porque estamos intentando reducir una no conducta. Claro. Y las no conductas no se condicionan bien. Siempre tenemos que centrarnos en la conducta. Entonces eso sería el siguiente paso. Ya sabemos las herramientas que tenemos, más o menos, a nivel muy básico, para condicionar las decisiones o las conductas de nuestro hijo. Ahora lo importante es saber que estamos reforzando o que estamos castigando. Tiene que ser la conducta. La no conducta... Claro. Podemos reforzar que nuestro chico o nuestra chica estudien todos los días. Justo. Se puede reforzar. Claro. Es verdad que una no conducta se puede convertir en una conducta cuando podemos restringir mucho el tiempo. Por ejemplo, vas a estar una hora en la habitación. Si no haces los ejercicios en esa hora, eso es una no conducta muy localizada. Y se puede condicionar bien. Pero una conducta genérica, que generalmente son las características de la no conducta, pues no funciona bien. Entonces esto es fundamental porque por este lado nos solemos equivocar bastante. Seguro, siempre. Efectivamente. Luego tenemos que procurar, que esto es también importante, que las consecuencias sean cercanas en el tiempo, muy cercanas. Y ahora voy a explicar por qué. Cuanto más cercana es mejor, en la medida de lo posible. Eso de que el niño haga una cosa mal y que se le castiga la semana siguiente por la cosa que ha hecho mal... Pues cómo que no. Y los refuerzos funcionan igual. O sea, si yo hago una cosa bien y ya me estás diciendo que me va a reforzar dentro de una semana, ahora veremos... Pues quédate con el refuerzo. Eso. Que ya no me acordaré de él. Justo. Y además vamos a ver los peligros que tiene esto concreto, que son evidentes. Entonces tiene que estar cercano en el tiempo, tiene que estar muy relacionado, pero luego es muy importante que ese estímulo que estamos introduciendo o retirando, es decir, lo que es la consecuencia, el refuerzo o el castigo, se pueda asociar muy bien con la conducta que estamos realizando, es decir, que haya como una relación directa, que no sea algo completamente diferente, ¿vale? Porque, por ejemplo, si me gritas, te quito el móvil, ¿vale? Es un castigo. Sí. ¿Qué sucede? Aquí la retirada del móvil y el grito no están relacionados. Nada. Tú puedes darle vueltas, ¿no? Puedes decir, porque, por ejemplo, cuando utilizas mucho el móvil, noto que te pones nervioso y gritas más. Bueno, pues si te le das la vuelta... Vale, pero el niño a lo mejor no lo relaciona tan fácil. No lo va a relacionar tan fácil. Eso hace que desconectemos las consecuencias con lo que queremos reforzar o castigar. Y eso hace que se relacione mucho peor, ¿vale? Además, queda muy demostrado, por muchísimas investigaciones empíricas, que cuando reforzamos o castigamos, que esto lo hemos hablado muchas veces, de alguna manera corremos el riesgo de disminuir la motivación interna a costa de aumentar la externa, ¿no? Digamos que nuestra conducta está sujeta por motivaciones. Y la idea es la interna. ¿Por qué? La interna es autorregulada, no necesito a nadie vigilándome ni que sucedan cosas fuera de mi control para yo hacer una acción, porque está motivado por mí mismo, por mis necesidades, por mis intereses, por a lo que yo le doy valor, ¿vale? Sin embargo, las externas son peligrosas porque necesita que haya alguien o alguna circunstancia que tú no controlas para condicionar esa situación, ¿vale? Entonces, si nos cargamos la motivación interna en base a la externa, corremos riesgo de que esa conducta quede regulada por cosas que se nos escapan de nuestro control. Es decir, que podría desaparecer esa condición y entonces el niño ya haría lo que quisiera. Por ejemplo, si un niño está acostumbrado a estudiar porque sabe que cuando saca buenas notas le van a regalar algo importante, no suele funcionar, ¿vale? Pero imagínate que sí funcionara. En el momento en el que note que va a desaparecer y va a desaparecer esa gratificación tan a corto plazo, esa motivación interna por los estudios, por el aprendizaje, va a estar destruida. Claro. ¿Vale? Bueno, pues cuando las consecuencias, el refuerzo del castigo y la conducta están relacionadas, la motivación interna cae menos. ¿Vale? Esa relación, esa, digamos, cadena que el niño relaciona entre, ¿vale? Que el castigo, el refuerzo, está muy relacionado con la conducta que he realizado y puedo hacer esa relación, eso hace que atente menos. ¿Por qué? Porque la externalización del refuerzo del castigo, digamos, que no destruye las conexiones más naturales sobre la conducta y las consecuencias que debería de haber, ¿no? Entonces, eso funciona mucho mejor. Por tanto, a la hora de reforzar o de castigar algo, no solo tenemos que tener en cuenta que vamos a enfocarnos en la conducta y no en la no conducta, que tenemos que tener muy claro si queremos aumentar la posibilidad de esa conducta o disminuirla para saber qué tenemos que hacer con los castigos y con los refuerzos, que tenemos que procurar que esté cercano en el tiempo, también muy importante, que tiene que estar relacionado de alguna forma. Tenemos que conseguir darle un sentido a ese castigo o a ese refuerzo. Esto con los niños hay que practicarlo desde muy chico. Es decir, si yo al niño le presento una consecuencia negativa de su acto, debe de tener un significado. Las mejores son los castigos restitutivos, ya que estamos. ¿Castigos? Restitutivos. Restitutivos. ¿Por qué? Los castigos restitutivos se basan en intentar compensar el daño que se ha realizado con alguna acción, que generalmente no suele ser demasiado agradable. Lo que tú decías antes, si pintas la pared, justo toma una valleta, un poquito de agua, amoníaco y la limpias. Y la limpias. Y los padres me dirán, es que no la limpia bien. Y digo, no importa. El tema es que haga ese esfuerzo. Y que se tiene un tiempo. Prudencial. Que al final estamos hablando de niños. No es lo mismo un niño de seis años que un niño de tres. No vas a tener dos horas limpiando la pared a un niño de tres años. Obvio. Pero ya ese intento se percibe como una consecuencia negativa, pero es restitutiva. Está muy relacionada con la conducta. Yo pinto la pared, la tengo que limpiar. Eso hace que se entienda el valor de no pintar la pared. Claro. Es que si pinto la pared, alguien la tiene que limpiar. Y si no soy yo, pues otra persona. Entonces estas cosas, digamos que tenemos que ir controlándola un poquito a la hora de aplicar nuestros refuerzos o en los castigos que consideremos adecuados. A mí una de las cosas que me parece más importante de todo esto y que creo que tenemos que tener muy presente es que cuando utilizamos el conductismo corremos ese riesgo. El de destruir la motivación interna. Entonces siempre tenemos que intentar entender que estamos reforzando o castigando. Es un valor esencial. Es lo mismo, yo que sé, reforzar que te limpien los dientes, a que no griten casa, o a que te quiten los zapatos cuando entres una alfombra. O sea, todo tiene el mismo valor. Porque hay cosas que a lo mejor que te elimine la motivación interna, importa menos. No pasa nada. No pasa nada porque no encuentre el valor, la relación esencial. Claro, pero hay otras que forman parte del aprendizaje de su vida humana. Claro, ¿tú por qué quieres que tu hijo respete a los demás? ¿Por miedo a que su padre lo vaya a castigar? No. ¿Por miedo a que lo descubran? Porque eso es luego el otro riesgo. O sea, si yo hago una cosa dependiendo de si me van a castigar o reforzar, ¿qué voy a conseguir a cambio? Que cuando hago algo bien necesito que alguien me mire, necesito que alguien me lo reconozca, porque estoy acostumbrado a que todo lo que hago bien tiene que seguir a un refuerzo, digamos, muy concreto, y al revés, cuando hago algo mal, lo que voy a intentar ocultar, lo que nadie me pille, para que no me castigue. Entonces destruimos ese valor esencial de, hombre, no se puede pegar a las personas porque le hacemos daño y porque a nosotros no nos gusta que nos peguen. Si simplemente has pegado a una persona, te hago un tiempo fuera, vete a la silla de pensar, que eso antes se llamaba muy de moda, hace no mucho. No le estamos dando ese valor. Claro. Porque el niño no está entendiendo la importancia de no pegar, porque tiene una serie de cuestiones asociadas. Está dando el mismo valor que a pisar la alfombra con los zapatos sucios, posiblemente. Claro, pues si todo lo castigamos y lo reforzamos de la misma manera. Entonces una de las cosas que peores funcionan es el castigo y los refuerzos con el tema de los estudios. ¿Por qué? Básicamente porque los estudios y los refuerzos y los castigos, refriados a los estudios, son refuerzos y castigos que se ejecutan a largo plazo. ¿Te acuerdas que hemos dicho antes que era muy importante que estuviera cerca? Claro. Hay una cosa en psicología que se llama descuento por demora. Descuento por demora. La importancia que tú le das a una consecuencia futura va siendo cada vez menor en función del tiempo que quede por llegar a esa consecuencia. Entonces si ves que está muy lejana, le quitamos importancia. Entonces si al final, si apruebo una asignatura, te compro una bici, te compro la moto, por ejemplo. Ese tan a largo plazo va a tener que competir con, es que si no estudio, ahora puedo jugar a la videoconsola, me puedo divertir. ¿Qué va a ganar? Aunque sea de mucho menos valor jugar a videoconsola, va a ganar eso que el futuro. Y con los castigos pues igual. Bueno, nosotros hemos ganado hoy con tu presencia, querido Sergio. Hombre, por supuesto. Muchísimas gracias. A ti, a vosotros. Nos vemos la semana que viene. Venga. ¿Te parece? Y ahora le paso a Mónica y me está esperando en el hall. Sí, sí. Y no lo quiero hacer esperar. He abusado un poco, ¿no? No, no, a Mónica no me gusta hacerle esperar. No, no, por supuesto. Vamos, que después se pone, ¿sabes? Venga, venga, dale. Check.